Dice, chao, muy bien, vamos a saludar mientras va Perniño de Vera ¿Y eso qué dice Perniño Carlos? Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que nos siga feliz, que nos pongas feliz Que nos pongas feliz, que nos pongas feliz Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, que nos pongas feliz Cumpleaños feliz, que nos pongas feliz Como borracho perdido, se veía por de un día Y todo se acababa, y en ceniza se quedaba Una mordida, una mordida, una mordida, ahí Hoy que ha pasado tanto tiempo Que por la calle yo te vi No quise mirarte a los ojos Te diré espanta y me volví Para que hablar ya no es momento Para que hablar y dame bien Ojalá ya has tenido suerte Conocer Dios a quien quiere Buena ya, Carlos, feliz cumpleaños Sentí tu voz que me llamaba Y sin querer yo me decí Y pechera como una llama Como una escrita y me perdí Para que hablar ya no es momento Para que hablar y dame bien Ojalá ya has tenido suerte Conocer Dios a quien quiere Su hermano Y la gente de Cajamarca ¿Dónde está la gente de Cajamarca? Buena Jimmy La gente de la segunda Yo era un hombre muy tranquilo Responsable de mi hogar No tenía ningún visión, no tenía ningún visión Yo no sabía tomar Pero un día un mal amigo Me pico a tomar un bar Ese día un mal amigo Mierda sabe lo que digo Yo se los voy a gustar Allí, antes de cebarme el amor De esa mujer y me olvide de mi hogar Allí, antes de cebarme el amor De esa mujer y me olvide de mi hogar Pero un día ella se ha ido Y yo no sé dónde estará Soy un borracho perdido Soy un borracho perdido No, ya no quiero tenerte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero tenerte más Ya no quiero ni besarte Si tú bendite tus besos También el amor te pagó No le importó tu cariño Ni tu choramento de amor Me gusta flor de un día Y también pueda mentir Pero dile a tu belleza Cuánto, cuánto voy a deducar No, ya no quiero tenerte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero tenerte más Ya no quiero ni besarte Me tira nada más Y corte con mi amor Ahora se apagan sus cigarros Quiero que era mejor Y corte con mi amor Nos caga a nosotros Me tira nada más Y corte con mi amor Quiero que era mejor Y corte con mi amor Y corte con mi amor Soy una víctima Soy una víctima De tu destino Soy una víctima Soy una víctima Soy una víctima De tu destino Dime por qué eres así Mala, perversa y tan cruel Pero no sé por qué Amo tu voluntad Como si yo fuera Dime por qué eres así Pamplona Cuando yo te conocí Oasis Creí que era feliz Pero me equivoqué Contigo una vez más Porque siento falsa Mala, te amará Víctima soy Víctima soy De tu destino Víctima soy De tu traición Víctima soy De tu destino Víctima soy De tu desamor Buena Leti Johnny Buena Teresa Pilar Rosa Y la mano Arriba Y la mano Arriba ¿Dónde está ya Carlos? En medio Que bien Santo Te viva Que baile, que baile Y ahora Hoy es el día El día de mi cumpleaños Todo me felicita Y tú no estás presente Y pensar que en este día Es tristeza para mí Todo río, todo baile Para mí felicita Yo me quedo muy callado Con mi fe Rebesar en la mano Y vivir con mucha alegría ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¡Dónde están los tíos? ¡Dónde están los tíos! 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 ¡Oye! ¡Tres horas para el Salto y Gil!